Música Juan Manuel Lombardo, director general de la Fundación IMAX de The Software Libre, nos cuenta cuál es la misión de su fundación y nos cuenta también el nivel de implantación que hay de software libre en España. ¿Cuál es la misión de la fundación que tú diriges? Bueno, la misión de la Fundación IMAX de The Software Libre es fundamentalmente la investigación, el desarrollo y la innovación en tecnología abierta, en Open Technology, buscando el poder transferir a la sociedad conocimiento de alto nivel y soluciones que puedan beneficiar a la colectividad, que puedan beneficiar a personas con algún grado de discapacidad o que puedan tener algún beneficio de índole social. De igual manera también consideramos muy importante la formación de alto nivel y para ello hemos constituido un centro de excelencia Open Technology, cuya misión es formar en tecnología abierta de nivel vanguardista para poder mejorar procesos de investigación junto con universidades y empresas del sector privado que apuesten también por la innovación. ¿Cuál es el verdadero nivel que hay en España de implantación de software libre? La adopción de software libre está muy ligada, en el mapa mundial está muy ligada al desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento. Por tanto, nos encontramos con un mapa mundial en el cual serían Estados Unidos, Unión Europea y Australia los más desarrollados en adopción de software libre y dentro de la Unión Europea, pues España ocupa un lugar bastante destacado, sobre todo dentro de lo que podría ser el desarrollo de su agua libre y la adopción en el ámbito de la administración pública, que es donde más destaca. ¿Y puedes comentarnos algún proyecto emblemático que estéis abordando en la actualidad? Aunque es difícil decidirse por uno, pero el último que nos han concedido se llama o se denomina Saitura, vamos en colaboración con el patronato de la Alhambra y consiste en un proyecto de realidad aumentada con una misión de que sea inclusivo para todos los ciudadanos y ciudadanas que visiten la ciudad de Granada, con la pretensión de incrementar la percepción que tienen de las visitas que están realizando con información complementaria en su teléfono o su dispositivo móvil. Por poner un ejemplo, si un turista está en el Mirado de San Nicolás y con su teléfono móvil se dirige o apunta hacia el Monumento de la Alhambra, que en su dispositivo le aparezca información complementaria y, por tanto, incremente su percepción de la realidad de lo que está viendo de manera visual. Esa información, pues, lógicamente será los contenidos que considera adecuados el patronato de la Alhambra que pueda conocer este ciudadano. Un elemento importante del proyecto es que es inclusivo, pretendemos que sea fácilmente usable y amigable y pensando también en personas que tengan algún tipo o algún grado de discapacidad, facilitarle a través del dispositivo móvil su estancia en la ciudad de Granada.